El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En el principio ya existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. La palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la palabra se hizo todo y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la palabra había vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla y la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre, a toda mujer. Al mundo vino y en el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de ella y el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron les da poder de ser hijos de Dios si creen en su nombre. Esto no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo, este es de quien dije, el que viene detrás de mí pasa delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, porque la ley se dio por medio de Moisés. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios Hijo único que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Feliz Navidad a todo el que me escucha. Un abrazo navideño. Estas lecturas que vamos a hacer, vamos a comentar, son las lecturas del día, del día de Navidad. Navidad no es algo que organizamos, sino algo que recibimos. Es la victoria de nuestro Dios. La gente empieza que la victoria en Navidad tal vez es comer y beber más de la cuenta y no enfermarse. Pero la verdadera victoria es que la tiniebla no ha vencido la bondad de Dios. La bondad de Dios nos trae gracia y verdad. En la primera lectura se dice que los pies del mensajero anuncian la paz. La buena noticia, esos pies son hermosos. ¿Qué no será el Hijo de Dios nacido entre nosotros? Nos trae la novedad. La tiniebla no recibe nada de la Navidad porque la tiniebla es maldad, autosuficiencia, cerrazón desesperada, cinismo, aturdimiento, la esclavitud y la incomunicación. Lo contrario de la tiniebla es la luz, la novedad de la palabra, el amor, la gracia y la verdad. Hoy Juan nos reflexiona cómo ese niño nacido entre nosotros es la palabra de Dios. Nosotros nos comunicamos con palabra. Dios tiene su palabra y para poder comunicar a Dios esa palabra también es divina. Solo lo divino comunica lo divino. Nosotros decimos una cosa y hacemos otra, pero Dios es lo que dice y dice lo que es. No hay distancia entre sus entre su ser y lo que expresa. Toda la creación es expresión de esa palabra. Todo lo hermoso y bueno de la creación se debe a él. En el Antiguo Testamento Dios se reveló mediante su palabra inspirando a los profetas, pero en Jesús tenemos la palabra de Dios. Antes de Jesús el Padre habló de muchas maneras, pero en Jesús nos dice su palabra definitiva. Con Jesús llega hasta nosotros la palabra en la que Dios se revela. Revela su lealtad que no nos defraudará, rompe las tinieblas. Es una luz permanente, es novedad porque trae vida. Si entiendes profundamente el sentido de la Navidad, experimentarás la alegría, la alegría de creer y crecer, la capacidad de interactuar y de cambiar. El amor solidario de Dios que no se quedó lejos de nuestra maldad, sino que asumió nuestra condición humana, nuestra frágil carne humana para cambiarla. Permítame recordar una historia. Una vez un grupo de mineros chilenos quedó atrapado en una mina y uno de ellos contó después cómo él supo que todo había cambiado cuando lograron enviar desde fuera en una cápsula a un experto. Nosotros tenemos al Hijo de Dios entre nosotros. Puso su tienda entre nosotros. Nos lo recuerda Juan. Los novios se dan anillos. El Padre nos da a su Hijo para que todo el mundo se afiance en esa en ese signo en esa realidad del niño nacido entre nosotros. Jesús se revela como gracia y verdad de parte de Dios. La gracia, lo que no es debido, nos abre una posibilidad nueva. Nada rejuvenece como dar vida. Y Dios mismo en Jesús nos comparte su vida. Cuando Dios da algo, se da, porque no tiene más nada que dar que él mismo. Dios se nos da en Jesús y se nos da como gracia nueva oportunidad y se nos da como verdad. Es cierto que en este mundo nos arropa el engaño. Putin dice que él no ha invadido Ucrania, por ejemplo, que es una operación especial que lleva más de doscientos y pico de días. Al día de hoy nosotros desconfiamos porque estamos rodeados de engaños, pero Dios no engaña. En Jesús se revela la verdad de Dios. En Navidad nos vestimos elegantes. No es para que Dios nos quiera, sino porque nos sentimos queridos por Dios. Y ese es el mejor motivo para hacer fiesta. Viendo a Dios nacido entre nosotros, nuestros fracasos, nuestras cadenas, nuestra deslealtad, van camino de desaparecer porque Dios mismo ha tomado la iniciativa de acampar entre nosotros. Se revela su gloria, el resplandor de su bondad, las deudas que tenemos unos con otros, las deudas que tenemos con Dios. Dios nos la ha perdonado. No seamos felices a base de esconder los problemas. Enfrentemos lo que tenemos que enfrentar. Que esta mañana de Navidad sea la primera mañana de una amistad que no termina. Algo nuevo ha entrado en la historia. La victoria de Dios abre caminos nuevos. Que tu estilo sea el de la Navidad. Perdona. Búscale la vuelta a la gente difícil. Abraza a los difíciles. Comparte. Acércate. Haz el bien de manera desinteresada. No guardes tu alegría en una caja. La Navidad es para el año entero. No es un recuerdo. Es una relación. La Navidad de Jesús puede ser tu Navidad a una vida diferente en la gracia y la verdad. Que así sea. Amén.